Hoy venimos a rendir cuentas en materia de pymes. Son resultados en materia de cómo mejoramos las condiciones para la empresariedad del país, en el tema tramitológico, en las condiciones generales del sistema y la relación y la articulación con las diferentes instituciones del país, en materia de microcrédito y financiamiento, en materia de digitalización de la pyme, comercio electrónico, acompañamiento. Muchísimas gracias a todas aquellas instituciones que trabajan en esta red de articulación y que nos ayudaron a constituir lo que planteamos hoy como Costa Rica Nación Emprendedora. Incursionen el sitio, por favor, ubíquese y vea toda la red de apoyo que hemos venido consolidando en el transcurso de estos cuatro años para la sostenibilidad de las empresas, para la motivación, para abrir espacios a la innovación y pensando siempre en que las pymes constituyen un 35% del empleo y del Producto Interno Bruto de este país. Vamos para adelante, les auguro éxitos y aquí quedan los resultados concretos.